La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a asumir posturas que garanticen el derecho a la vida y la promoción de la familia durante la reunión de la Organización de Estados Americanos a ser desarrollada del 3 al 5 de junio próximo en la sede de la Conmebol ubicada en Luque. Durante el tratamiento del tema se hicieron visibles posturas a favor y en contra de la comunidad homosexual. Quienes apostamos a lo que el señor creador estableció, nosotros y nuestros hijos, quienes creemos en determinados principios, valores, quienes tenemos esta visión, nos sentimos discriminados y cada vez más agredidos. Yo respeto absolutamente la libertad y la opción de cada persona a vivir como tenga que vivir dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Pero de ahí a hacer proselitismo de esa forma de vida, agrediendo a quienes no, no estamos de acuerdo con esa opción, ahí ya no. Tenemos el legítimo derecho de defender nuestras ideas y nuestra visión. Y otro con una camisa desabotonada y con el pelo, ¿cómo se llama? Con el vello moviéndose ante el viento, a causa del viento y un beso en los labios, por ejemplo. Qué desagradable sería, ¿verdad? Yo con eso no discrimino, porque respeto las decisiones particulares. Imagínese, imagínese. Si yo decido darle un beso a un varón, entonces soy responsable yo, pero no pido una ley para que me apruebe el beso que le voy a dar al hombre ese con aliento a Yaguareté. Me van a disculpar, pero cuando, a lo mejor por mi ignorancia, cuando veo que un hombre travesti, vestido de mujer, que no sabemos dónde mete ese que sabemos, disculpe, presidente, disculpe, presidente, ya sé, estoy bastante de acuerdo. Saco, a lo mejor me van a tirar con revolver estos días, saco mi cabeza en la ventanilla, le digo, lacre de la sociedad. La discriminación, yo creo que tiene o tiene que haber entre ricos y pobres, no discriminación entre homosexuales. Con edición de Gustavo Marín, informó para BC Color, Verónica Burgos.